Watchtower, la torre vigía, es una criatura protectora de carácter críptido, pero no solo eso, también es una mascota para una ciudad anónima. La torre de vigilancia parece tener aproximadamente 20 metros de altura y está cubierta de piel larga y rosada. Tiene lo que parece ser árboles que emergen de su cráneo, con dos pequeños globos oculares y cuatro largos cuernos que aparecen en su cabeza. Watchtower es uno de los seres pasivos del universo de Trevor Henderson, inclusive a diferencia de muchos otros, y es capaz de sentir afecto por los humanos que protegen. Sí es una criatura hostil, pero solo con aquellos que considera como sujetos peligrosos que puedan hacerle daño a las personas. No se sabe con exactitud cuáles son las ciudades a las que decide proteger este ser, pero dicen que siempre son ciudades pequeñas y expuestas a todo tipo de peligros, ciudades con poca vigilancia y escasos elementos de policía. La torre de vigilancia incluso ha llegado a usarse como atracción turística, porque seamos honestos, ¿quién no querría ver algo como eso frente a sus ojos? A pesar de que la mayoría de las personas confía plenamente en esta criatura, hay individuos que se rehúsan a hacerlo y creen que solo es una trampa para acabar con los humanos cuando sea el momento preciso. Y quienes no confían en él dicen que se trata de un infiltrado, algo que se queda en posición para enviar información del comportamiento humano. Pero como dije antes, son solo rumores. La realidad más cercana es que la torre de vigilancia es enemigo de criaturas como Siren Head o Country Road Creature, y al mismo tiempo eso lo hace amigo de criaturas como Long Horse, seres que buscan protegernos. Trevor mismo afirma que Watchtower prefiere mantenerse como un anónimo, lo cual explicaría a él por qué se encuentra cubierto por elementos de la naturaleza, eso incluso llegando a pensar que se trata de un ser con una apariencia bastante intimidante, y que por eso prefiere que las personas no lo vean tal y como es. Algunos se preguntan por qué estamos sufriendo con el caso del coronavirus, si se supone que criaturas como Watchtower y Long Horse nos protegen, pero yo puedo responder a esa incógnita. Es verdad que ellos nos protegen, pero no de todo lo que existe, sino de cosas que ellos pueden controlar, por ejemplo, incendios o terremotos. Ellos están ahí para encargarse de que nadie salga herido, o al menos disminuir la cantidad de víctimas a como sea posible. La propagación de bacterias y virus no es algo que se encuentra al alcance de ellos. De hecho deberíamos de sentirnos afortunados de que otras formas de vida hayan decidido interesarse en nosotros, a tal punto que deciden protegernos, ya que si nosotros no existiéramos, te aseguro que buscarían otra especie a la cual resguardar de todo tipo de calamidades. La imagen oficial de la criatura se dio a conocer el 24 de febrero de 2020. Lo primero que pensó la gente es que era una bestia colosal, y la gente que merodea por el pueblo sigue con su día normal, como si el enorme ser no existiera en lo absoluto. Podrías tú mantener la calma y continuar con tus actividades, sabiendo que algo así se encuentra observando todo desde las alturas. Quizá la gente sí que vive con miedo, pero ¿qué otra alternativa tienen? El 4 de marzo de 2020 fue cuando Trevor nos mostró la imagen de Watchtower de cerca, una representación fiel de cómo se muestra la criatura detalladamente. Las aves se encuentran rodeando su cabeza, lo que indicaría que hay en cuestión un nido hecho por los mismos pájaros. Y esto desde luego significa que la bestia lleva mucho tiempo sin moverse. Es una de las criaturas de Trevor que tienen esa peculiar habilidad de quedarse completamente quietos por tiempos prolongados, pero que aún así son capaces de saber todo lo que ocurre a su alrededor. Viéndolo de esa forma, creo que se entiende mejor el por qué la gente del pueblo no le teme. Si lo vemos desde un punto más técnico, Watchtower podría incluirse en la lista de los gigantes, seres inmensamente grandes como Día 17, también conocido como Wandering Fate y Breaking News, con la diferencia de que esta criatura no nos atacará. Y es un hecho comprobado que Watchtower no le ha hecho daño a los humanos nunca. Por eso le han permitido estar conviviendo hasta cierto punto en un sitio donde las personas viven tranquilamente sus vidas. Aunque no lo creas, los gobiernos de grandes países como Estados Unidos y Rusia están conscientes de la existencia de este enorme monstruo, pero aquellos pueblos pequeños ya han dejado en claro que no necesitan ninguna clase de apoyo militar o vigilancia alguna. Pero lo que sí es un hecho es que si Watchtower llegara a atacar a la población, ellos serían los primeros en enterarse para enviar apoyo militar y neutralizar la situación. Un dato bastante curioso es que la gente del pueblo asegura que la criatura de hecho es una hembra, por lo que tendría todo el sentido del mundo llamarle la torre de vigilancia. Es como ellos gustan llamarla, su ángel de la guarda. Aún así, hay algo que no deja de inquietarme, y es el hecho de que si prestamos atención al área abdominal de la criatura, podremos ver algo colgando. Podrían ser plantas, pero puedo equivocarme. Y si no lo son, ¿qué crees que sean? Este dato en particular hace que muchos comparen a Watchtower con día 17, como si tuviesen alguna clase de parentesco. ¿Te imaginas cómo sería una interacción entre estos dos colosales seres? ¿Qué crees que haría Watchtower ante una amenaza como esa? Házmelo saber en los comentarios. Menciones horroríficas Día 17, segunda especie. El observador de aves parece una criatura bípeda que tiene dos patas, brazos cortos, dos cuernos que van acompañados por colmillos grandes, cuatro puntos como ojos en cada lado, y un montón de tentáculos para agarrar comida. Desde luego, es una criatura inmensa. Se le llama así porque, como podemos observar, se siente atraído por las aves. Al mismo tiempo, utiliza sus tentáculos, por lo que no es muy diferente a Día 17. El texto oficial que acompaña la imagen dice así. Es sorprendente a lo que las personas pueden adaptarse, y se adaptarán, si se les da el tiempo suficiente para que las evacuaciones se reduzcan a una ciencia en este momento, e incluso con una emergencia. Los campos les impidieron hacer un daño real, que ni siquiera tuvieron que detener los trenes esta vez. No llegaría tarde después de todo. No es un ser amigable. Espera a que comience la cosecha para comenzar a secuestrar gente y matarla, como muchos otros gigantes. Curious Cat es una criatura creada por Fran Wu. Es la manifestación material de todos los gatos abandonados. Su anatomía es parecida a la de un gato, pero constantemente encurvado. De cada extremo de su cadera salen dos patas traseras que terminan en unas agujas, dos patas delanteras y cuatro traseras. Es un ser neutro que al estar cerca de un humano, actuará con curiosidad y temor. Sus ojos brillan constantemente en la oscuridad como dos pequeñas luces. Smile Room Host Representa a una criatura humana con una boca que va desde la parte superior de su cara hasta la parte inferior de su torso. También se presenta con piel expuesta alrededor de su cuerpo. Su boca es similar a la boca de The Smile Room. Dado que se trata de una forma humana, podemos suponer que es un humano y que fue víctima de The Smile Room. Permaneció ahí sin escape durante un largo periodo de tiempo. Se cataloga como un humanoide infectado y nos da para otra teoría. Cuando eres tragado por Smile Room, no mueres al instante, sino que eres transportado a un pasillo estrecho en donde te ves cara a cara con este ser. No haya donde ir. Él se acercará a ti poco a poco y cuando ya se encuentre frente a ti, te asesinará. Y eso será todo. Si eres un cabuto de corazón, no olvides dejarme un like. Y es momento de mandar algunos saludos. Groseo Si quieres elegir el tema para el próximo video o quieres un corazón o un saludo, usa la caja de comentarios. Yo soy Kabu y me despido de ustedes diciéndoles, cuando todo parezca perdido, siempre habrá espacio para un titán más. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.